¡Buenos días! ¿Mirán? Es temprano. ¿Por qué te levantaste? Oye, no me asustes. Tú no sabes quién soy en realidad. ¿Qué significa eso? Eres Miran Axoy. Mi esposo. No eres nadie para mí. ¿Cómo es eso? Nos casamos ayer. Eres mi esposo. Eres Miran, mi Miran. ¿Crees en cuentos de hadas, Reyyan? ¿Qué quieres decir con eso? Cuentos de hadas. Este, por ejemplo, se acabó. Nuestra historia termina aquí, Reyyan Sadoglu. ¿Qué quieres decir con eso? Todo esto fue una gran mentira y nada más. Mientes. Todo fue verdad. Soy tu esposa. ¿Qué te hice? ¿Por qué me arrastrarías hasta esta mentira? Pregúntale a los Sadoglu. Ellos te dirán. ¡Mirán! No permitas que tu corazón te haga dudar de tu objetivo. Esto es justicia. No puedes irte. No puedes dejarme irte. Nos casamos. Sí. Me convertí en tu mujer. Era mentira ese hombre de anoche. Dijiste que me amabas. Era mentira, Miran. Anda. Responde. 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 Te lo dije anoche. Lo que pasó en la cabaña se quedará ahí. Para mí te quedaste en esa cabaña. No vengas tras de mí. ¿Me entendiste? Miran. Miran. ¡Mirán! ¡Mirán! ¡Dios es mi testigo! ¡Yo jamás te olvidaré lo que me hiciste, Miran! No mires atrás. No lo hagas. No dejaré que lo olvides. No lo hagas. No mires atrás. No mires atrás. Tienes tu venganza. Se acabó. No dejaré que lo olvides. Miran. Puedes ir tan alto como quieras, porque yo te cuidaré. No importa si te sueltas, porque yo estaré ahí para recibirte en mis brazos. Entonces saltaré justo detrás de ti y caeremos los dos juntos. Si no puedes, Ayala. Si no me atrapas. Miran. No lo hagas. Se acabó. Se acabó. Miran. Miran. ¡Gracias! 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 Ya se terminó. Por fin todo terminó, Aslanbey. Ya tienes tu venganza. Ya está hecho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.